La COVID-19 ha demostrado ser un reto global, no distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. De ahí que la respuesta también debe ser global y mancomunada, superando las diferencias políticas. La alta cifra de infectados y las cuantiosas pérdidas humanas muestran su devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que sin embargo no ha sido capaz de enaltecer esta interconexión de manera solidaria y hoy paga el precio de su incapacidad para corregir los graves desequilibrios sociales. Digámoslo con honestidad, si hubiéramos globalizado la solidaridad como se globalizó el mercado, la historia sería otra. La hora de años dedicando recursos a desarrollar y fortalecer la salud y las ciencias ha sido puesta a prueba y la evolución de la pandemia en Cuba en los últimos dos meses, está demostrando cuánto pueden impactar las políticas de inversión social en el enfrentamiento a los mayores y más inesperados desafíos. A pesar de las inmensas restricciones que nos impone el prolongado bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que convierten en un gran reto cotidiano el mantenimiento del sistema de salud pública y en particular el enfrentamiento a esta pandemia, hemos garantizado el derecho a la salud del pueblo cubano con la participación de toda la sociedad. Cuba no abandonará su vocación solidaria, aunque el gobierno de los Estados Unidos, por razones políticas, continúa atacando y obstaculice la cooperación internacional que nuestro país brinda, lo que pone en riesgo el acceso de decenas de millones de personas a los servicios de salud.